Hola, soy Rubén Recacha, soy programador senior y Scrum Master. Mis principales responsabilidades además de la programación es liderar el equipo de tecnología en cuanto a organización e implementación de la metodología Scrum y preocuparme no sólo porque el equipo de desarrollo haga su trabajo y programen, sino que lo haga con calidad y de forma organizada. Hoy veremos uno de los muchos aspectos de esa calidad, como son las pruebas unitarias y en concreto vamos a ver cómo implementarlas en PHP Unit, que es el framework por defecto del lenguaje PHP. Antes de comenzar el curso sería ideal tener conocimientos básicos del lenguaje PHP. Para eso en OpenWebinars, en la plataforma de OpenWebinars, tenemos un curso de PHP básico online. Además también sería ideal que tuviéramos conocimiento de introducción un poco del testing. Entonces también en OpenWebinars tenemos un curso de introducción al testing que podríamos hacer. En este curso se divide en cinco partes más una pequeña introducción. En la primera parte vamos a ver cómo instalar y configurar PHP Unit en nuestra máquina. En este caso lo haremos sobre un entorno de Ubuntu. Después veremos cuáles son las características principales de PHP Unit y ahí ya podremos ver incluso algún que otro ejemplo de cómo es una clase de pruebas unitarias. Después veremos unas casuísticas especiales, como son las pruebas de excepciones de PHP, salidas de PHP, etcétera. Y por último, en las últimas dos secciones veremos lo que son las anotaciones de las pruebas unitarias y las aserciones. Durante este curso también, como veis a la derecha, veremos la palabra ejemplo en color rosa. Significa que vamos a ver siempre un ejemplo práctico del contenido teórico. Una vez finalizado el curso, tendrás los conocimientos necesarios para poder hacer tus propias pruebas en tu propio proyecto y así poder empezar a reducir los errores y mejorar la calidad. Como vemos, aprenderemos a crear test unitarios, el lenguaje PHP, vas a ver cuáles son los beneficios que tiene hacer test unitarios y todo lo que pierdes si no lo haces, vas a mejorar tu calidad como programador y además, como digo, ampliarás tus conocimientos básicos en el lenguaje PHP. Hasta aquí este vídeo sobre PHP Unit. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!